y buenas buenas hola hola cómo están hay qué lindo tenerlos por acá buenas buenas y se van conectando buenas buenas hola ay qué lindo bueno vamos a esperar que diego se conecte buscarlo por acá mientras se va sumando a la gente a este vivo tan esperado tan tan lindo que organizamos a ver vamos a buscarlo a ver si está si ustedes lo ven me avisan así yo le yo le mando la solicitud ustedes lo ven a viejito a ver si anda por acá a ver ahí está a ver buenas buenas gracias por conectarse gracias por estar ahí yo ya tengo acá todo preparado hola lucy a ver se conectó diego ahí está ahí se conectó a ver si se conecta qué alegría sí sí ahí te veo diego ahí te mandé a ver si se mandó la solicitud hola 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 todo bien no te encontraba estaba comovedio donde estaba medio viste muy bien pedí el rápido el celular y que pum bueno aprovecho cómo andamos bien bien todo bien corriendo como todo todo miércoles pero bueno bien todo bien gracias por estar ahí estamos bien, estamos a tiempo así que vamos, por lo menos estamos para arrancar bien horario super, super, super ahí yo más o menos estaba mirando se estaban sumando así que buenísimo, bueno, Diego, gracias gracias, gracias por estar ahí gracias a vos por nada buscar yo digo siempre que está bueno esto porque lo que charlamos fuera de, digamos, de Instagram lo juro comparte con un colega está bueno a veces volcarlo porque si no es egoísta uno, así que uno no comparte con el otro la posibilidad de poder que pregunten y bueno, y la verdad que me puse muy contento cuando me dijiste eso, te habían preguntado un montón que tenías la lista, entonces tenemos una hora para charlar bien tranquilo buenísimo, a mí me encanta porque es tal cual, es lo que hacemos todos los días en el consultorio de, digamos, interconsultarnos compartir los pacientes compartir la información lo actualizado está buenísimo y poder transmitirlo acá un ratito está bárbaro ¿vos me escuchás bien? yo te escucho impecable te veo bien no, perfecto no, perfecto cualquier cosa si por ahí no se escucha bien o algo que nos que nos avisen que nos avisen bueno, yo acá tengo todo todo preparadito todo apuntado porque fuimos tomando cajitas anotando, etcétera bueno así que bueno mientras la gente se va sumando yo más o menos bueno presento este encuentro que me encanta que estoy muy feliz estoy muy contenta te agradezco nuevamente públicamente por la por la aceptación de este vivo que hace mucho que queríamos estudiar y bueno Diego es un compañero es un colega pero es un gran profesional muy generoso muy 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 generoso bueno para los que no lo conocen por supuesto que él es bueno por supuesto es pediatra es gastroenterólogo él se especializa en alimentación sobre todo en los trastornos digestivos y todo lo que tenga que ver con las alergias alimentarias y bueno ese es nuestro ping pong de hoy para lo que yo lo invité y bueno si después la charla viste que va para cualquier lado yo digo siempre que empezamos hablando un tema de nosotros podemos colgar tal cual uno por ahí tiene todo ordenadito y después empezamos pero bueno la idea la idea es compartir y poder ir charlando bueno gracias a vos la presentación yo te podría presentar a vos la verdad que feliz de nada feliz de la de la convocatoria yo digo que nosotros acá en Rosario tenemos la suerte de poder laburar digamos muy codo a codo con los pediatras y hoy le contaba un amigo mío que es pediatra de San Javier que también yo laburo mucho con él y a mí me encanta con los pediatras de afuera esto de decir bueno el paciente lo vemos una vez y el pediatra continúa y después como interconsultamos acá como que en Rosario uno lo ve muy común esto de lo que vos decías tal cual de la convocatoria de decir mirá hoy vio a tu paciente y mañana va a ver al endocrinólogo y pasado mañana al neurólogo bueno acá tienen ese suerte y a veces nosotros no la podemos no sé si no la podemos aprovechar a veces lo vemos como muy natural y yo tengo la suerte porque voy a viajar y laburar en otros lados donde el especialista no llega tan fácil y donde la consulta es esperada y está re bueno también entonces la verdad que el agradecido soy yo porque digo siempre que la verdad que está bueno el contacto y de vuelta y acá en Rosario sobre todo los pediatras que yo conozco y que con los que laburo como vos sé que laburan excelentemente y que están muy muy formados y están con esa posibilidad de ir nutriéndose a cada rato del especialista no solo mío de cualquier otro especialista que lo tienen al lado entonces bueno en el caso de nuestro no logramos cerca ni mucho menos pero también sabemos que tenemos la posibilidad de que el paciente bueno che mañana mismo lo podés ver porque no me queda otro y se me vendió juego bueno uno hace a veces en los otros lugares no se puede hacer eso y una cagada por eso también nada el comentario vale la pena bueno te dejo que hable un poco así no 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 perfecto no no perfecto perfecto bueno arranco con así como si 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 yo arranco así mira te voy a preguntar así como como si yo fuera una mamá en realidad soy una mamá de mis tres pecos y como la primer pregunta bien así conceptual va a ser a qué le llamamos o una mamá cuando pregunta a qué se le llama cuando un niño tiene una alergia alimentaria o sea qué es lo lo que uno por ahí viene al consultorio yo como pediatra clínica y mira a mí me parece que ese chico es alérgico y por qué lo pienso como algo en general ahí es la pauta la verdad que está bueno porque hoy le hablamos con una mamá en el consultorio y se reía porque ella me decía bueno porque viste que la alergia a la lactosa no es y me decía ay perdón dice que tengo metido no no le va cuando un pediatra deriva realmente con una sospecha de alergia tiene que ver un poco con esto de decir bueno frente a qué tengo frente a mí para sospechar una alergia bueno primero tengo un bebé que generalmente puede ser sano eso es fundamental un bebé que aumenta bien de peso que está divino que toma la teta que realmente lo vemos rozagante pero cuando uno empieza a interrogar el papá la mamá las parejas te dicen che pero mirá llora más de lo habitual a mí me dice que es normal que llore pero está llorando todo el día yo digo siempre que la alergia no discrimina noche y día no es un bebé que dice che bueno llora la noche nada más y es alérgico no no el bebé alérgico es 24-7 como están las mamás digamos 24-7 de llanto esa es una sospecha y después hay cosas que son más evidentes de alergia como por ejemplo bueno mirá toma teta y en algún momento tomó un biberón me dieron la leche de fórmula y se brotó se le hincharon los labios se empezó a brotar con ronchas o directamente hizo caca con sangre yo siempre digo que cuando yo tengo que comprar un síntoma en el buen sentido o el chiste que yo hago en el control yo digo mirá hoy le decía a dos o tres que eran alérgicos y que están con los cólicos y con el llanto y con las inclusiones de alimentos mirá le digo yo si tengo que comprar un síntoma prefiero comprar un síntoma evidente no el cólico porque el cólico es una patada en la que te dije donde vos tenés un llanto permanente donde la mamá está recontra excluida de un montón de alimentos y que también le tiran que puede ser reflujo que puede ser solo cólico que es apego que toma mal la teta etcétera entre ese quilombo se mezcla la alergia entonces lo sospecho para hacer la sospecha uno dice bueno vamos a hacer una dieta de exclusión 20 días y volvemos a enfrentar y acá hay algo muy importante tener en cuenta que hoy lo charlábamos también con una mamá que me decía che Diego en el grupo de madres dicen esto de que no lo enfrente porque si no ya veo que vuelvo a cero yo le digo no, no no es así el diagnóstico de la alergia se hace con el tratamiento sacando que haya sido un alérgico severo que no sé hizo una anastilaxia o hizo un brote severísimo pero yo tengo que hacer el tratamiento y no se vuelve a cero cuando la mamá te cuenta que consumió el lácteo y empezó de vuelta el llanto o hizo la caca con sangre de vuelta etcétera bueno eso confirma el diagnóstico con lo cual después se vuelve a la dieta y el intestino se acomoda no es que volvemos a cero ni siquiera se empieza a plantear como día cero a partir de ese día porque también dicen bueno ¿cuándo es el día cero del diagnóstico para contar seis meses de tratamiento? el día cero cuando lo sospechamos en la mamá y la mamá empezó la dieta cuando se enfrentó y se diagnosticó ya sabemos que venía con un par de días y que ese fue un enfrentamiento que podría haber sido como si hubiera sido una contaminación digamos che tenía una cena y comí tenía crema de leche el pollo y me cagué y pum tal cual eso es lo que te iba a preguntar como para a ver por ahí hay una mamá que se enganchó recién y como que está recién entrando en este tema sería como yo sospecho de una alergia ¿no? alimentaria porque el chico tuvo todos estos síntomas como vos decís evidente o sea lo observé por ejemplo la sangre en la materia fecal y ahí viene la dieta de exclusión y esa dieta de exclusión o sea vos decís día cero o sea hoy fueron en el consultorio hoy arrancamos dieta a cero es a cero ni siquiera trazas o sea es andar leyendo etiquetas exactamente muy buena pregunta mirá yo a veces le digo que también en el diagnóstico a veces en esos 20 días de diagnóstico es peor o sea es más estricto que después ahora esto que vos dijiste que al comienzo a mí también me encanta cuando dicen alergia alimentaria ¿por qué está bueno no hablar de solo de alergia a la proteína a la leche porque a mí me gusta siempre le digo el apellido ponerle entonces hay bebés que son alérgicos al huevo solamente o alérgicos a la antoja o alérgicos al maní etcétera ahora bien obviamente en nuestro país y a nivel mundial también la alergia más frecuente es a la proteína de la leche tanto cambio de peso hoy por hoy vos andabas cuando estás tachando tanto cambió eso que realmente muchas veces también otras de las discusiones yo voy recordando también cosas que me cuentan las mamás esto que le dicen pero ¿cómo no te sacó la soja? ¿cómo no te sacó el huevo? uno se va avanzando en las últimas normas mira yo vengo la semana pasada fue en la anterior en un congreso y el último consenso de alergia habla de precisamente de que a nivel mundial de una hay que sacar la proteína de la leche pero no se saca la soja el huevo el maní no porque se confunde y porque realmente si bien antes sacábamos la soja hace muy poquito tiempo que hay mamás que capaz que te dicen pero hace un año atrás ustedes sacaban la soja también o hay gastros que todavía siguen diciendo sacá leche y soja de entrada la realidad se sabe de que nosotros somos un país sojero claramente si yo voy a todo unido no voy a sacar la soja pero acá a pesar de todo no se saca de entrada de la soja se saca como en la dieta de exclusión es sacar la proteína de la leche con todo su nombre lactoalbumina lactoglobulina caserina proteína del suero y porque sacamos la lactosa si no es una alergia a la lactosa porque en un intestino inflamado la lactasa que es la enzima que absorbe la lactosa no va a ser fácil la naturaleza de la lactosa y va a inflamar más el intestino por eso también se saca la lactosa y por eso uno hincha en esto de decir bueno yo mucho a las mamás a los chavos les digo tomás pastillas anticonceptivas porque tienen mucha lactosa o tomás pastillas antitiroidas o hay algo que vos consiguas que tenga lactosa entonces no por la alergia a la lactosa o intolerancia a la lactosa es porque en el alérgico a la proteína de la leche dar lactosa puede inflamar una más pero también ahora en este último nuevo consenso ya se afirma cada vez más que en las fórmulas que estamos dando estamos utilizando un poquito de lactosa ¿por qué? porque la lactosa es buena para el desarrollo del sistema nervioso entonces si la leche de mamá que es la mejor del mundo tiene lactosa ¿por qué yo la saco? yo no la saco la saco en exceso o sea en la mamá que hace la dieta le saco la lactosa que consume porque la leche ya tiene lactosa entonces está muy bien ahora obviamente que en un bebé no alimentado a pecho materno en la fórmula a veces puede contener lactosa y no le va a pasar nada pero porque es poca cantidad tiene menos de un 40% de lactosa entonces ahí está el tema por eso yo a veces le digo la mamá me decía oye mamá tenía razón digo las pastillas anticonceptivas tienen mucha cantidad de lactosa claro tienen alto contenido a lo mejor vos tomás una pastilla antitiroidea que tiene poco contenido y vos decís che yo la tengo hace dos meses y nunca le pasó a nadie y bueno la voy a sacar de gusto exacto exacto perfecto entonces así si yo comienzo día cero con una sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca la prioridad absoluta es quitar la proteína de la leche de la vaca después la lactosa en su mayor consumo para que no genere más inflamación y ahí viene la otra pregunta entonces esa mamá hace la dieta de exclusión y más o menos al cuánto tiempo vos como gastroenterólogo y nosotros como pediatras evaluamos y que vamos chequeando para decir bueno mirá estamos como para este intentar un enfrentamiento al cuánto tiempo lo puedo enfrentar enfrentamiento le digo rápido a las mamás que es hacer como son 20 días y los 20 días tienen explicación lógica yo también lo cuento siempre esto ¿por qué uno dice 20 días? 20 días porque el tiempo prudencial vos tenés dos dos maneras de ver cómo reacciona un bebé frente a una proteína ¿cómo quiere decir? esto es una reacción digamos bueno hoy yo lo entendemos mucho por ahí es más complicado decir antígena en mi cuerpo pero realmente es así a ver yo entra la proteína en el cuerpo de mi hijo yo soy alérgico reacciono ¿cuándo reacciono? bueno ahí entra el juego qué tipo de alergia tiene pero no importa no sé qué tipo de alergia ¿cuándo tardan en reaccionar? nada en las primeras 48, 72 horas consumí la proteína y reaccionó listo ahí estamos diagnosticando una PLB porque se va che mirá es una alergia a la proteína pero ¿cuándo tardan en estabilizarse? que esto también se discute mucho de 4 a 6 semanas con lo cual a veces por eso la pregunta tuya está bárbara porque digo bueno como pediatra cuando la mamá me llama y me vuelve a decir che pero ya hace una semana que estoy con la dieta y sí llora un poquito menos pero no terminó y sigue llorando sigue cagando aparte de la ansiedad bueno para paciencia se genera una ansiedad terrible tal cual tal cual porque también ahí entras en un círculo de desesperación y no es la desesperación de los padres es de nosotros porque la ansiedad yo digo que es del médico de que le decimos bueno saca el huevo bueno no pero no no mejora bueno saca la sopa bueno saca el maní ahora saca esto saca lo que entonces pobre la mamá dice pero pará no estoy comiendo nada y yo digo siempre que los otros alergenos el diagnóstico lo hace la mamá es claro eso porque la mamá te dice que vos es que me acabo de dar cuenta de que sangró ayer y que comiste bueno vos sabés que yo me comí un turrón de maní bueno y que más bueno no comí otra cosa nueva porque estaba comiendo la dieta y me morré bien listo saca el maní o sea es así o sea la realidad por eso uno no tiene que no tiene que arrancar sacando todo porque después no le das chance a esa mamá para que para que vea a ver qué alimento es el que le está haciendo mal entonces cuando reacciona rápidamente generalmente sea IG mediada 24, 48 horas 72 horas reacciona cuánto tarda en acomodarse como yo digo las madres usan una frase que dicen es limpiarse cuando se limpia así cuando se limpia generalmente por eso hay que tener paciencia porque en ese proceso de las cuatro o seis semanas hay que acompañar y ahí viene esto que vos decís también le decís ¿cuándo lo vuelvo a ver? obviamente que el pediatra lo ve seguido siempre pero ¿cuánto lo veo yo? yo como especialista bueno lo veo una primera vez yo generalmente lo veo le digo bueno hace la dieta exclusión y me avisás como anduvo después va a ver el pediatra entre medio para ver el peso de cómo está cómo está creciendo la piel etcétera etcétera y después lo voy viendo mensualmente porque una vez al mes para que la mamá y el papá o la familia quien sea te vaya contando y vaya decidiendo y ahí entra el fuego esto de decir pediatra especialista donde el pediatra te dice no sé voy a decir un ejemplo pelotudo che la mamá viene y te cuenta la pediatra me dio hierro bueno hoy me dice la mamá Diego vos no querés darle hierro mirá Leo yo todo lo que es de pediatría se lo dejo al pediatra yo creo que cada uno tiene que tener la función que le corresponde el pediatra o el pediatra yo como gastro a veces me dice qué sé yo no tenés una videollamada yo estaba visitando y mi compañera me escuché y me dice el pediatra me dice qué lindo lo que le quita porque la mamá me dice che a la noche con el tema del sueño que no duerme y se apega no, no yo no me voy a meter en algo que no es de especialidad como me pasa con las nutri también cuando una nutricionista aconseja o me dice che mirá te parece que hagamos esto le di tal cosa te cable listo dale para adelante porque si no la mamá se ve unos quilombos pobres y realmente entre los si ve la alergista al nutri y el grupo de madres terminamos prendido por el juego todo en el buen sentido son cuadros que generan mucha ansiedad primero por ejemplo se da en una edad a veces eso ya me vas a corregir vos por eso estamos aprendiendo en bebés a veces muy pequeños ¿no? tal cual y después va cambiando la edad pero por ejemplo es un bebé muy pequeño o ponerle recién nacido mes de vida dos primer hijo sin experiencia papás primerizos imagínate toda esa ansiedad que genera cuando el síntoma no es sería divino cuando hacen la sangre en la materia fecal es como que nosotros decimos bueno claro muy evidente el síntoma pero cuando vienen por este famoso cólico o crisis de llanto que el llanto realmente como vos decías nunca se calma genera mucha ansiedad y ahí se hace una bola de ansiedad y de información que bueno está buenísimo como para irse parando un poco es el síntoma que más tarda en resolverse yo siempre lo aclaro a veces la caca con sangre se recule a veces digo más fácil cuando la madre está haciendo bien la dieta que el llanto el código por sí son ¿por qué? porque se mezclan con otras cuestiones también entonces por eso digo yo que sin el pediatra uno no puede laburar porque el pediatra que te dice mirá el apego va bien tiene que ver con esto tiene que ver con lo otro la mamá está desbordada no sé etcétera hay cuestiones emocionales que en la consulta del gastro no lo vamos a preguntar claramente vos no te vas a detener a preguntar cosas que ya el pediatra supuso o por ejemplo yo cuando vine a mi consulta sobre todo siempre lo cuento como anécdota el pediatra ya le pidió esto que vos decías le pidió el parasitológico el coprocultivo investigó que en la teta de la mamá no le salga sangre investigó que no tuviera lesión anal o sea todas esas cuestiones claro esto es como me voy a otro punto es como la enfermedad celíaca hoy por hoy yo le decía una mamá en el consultorio muy angustiada estaba porque le habían dado los anticuerpos positivos yo le digo pará yo sé que te angustia pero que el pediatra te lo haya pedido tan rápidamente es un avance muchísimo para nosotros porque hace un montón de años atrás el pediatra no lo pedía lo pedía el especialista entonces ya perdíamos tiempo porque era pedir el estudio esperar un mes más para verlo y ahora ya el paciente te viene con un laboratorio alterado con una sospecha de enfermedad celíaca y el gastro es como el que define todo lo que hay que seguir bueno la alergia es como dijiste vos esto es fundamental es una edad de mierda porque fue un pequeño si es primer hijo el papá la mamá no saben por qué qué está pasando después se escuchan un montón de voces alrededor te hablamos de una alergia que decís escucha hay mamás que fueron con diabetes gestacional o que tuvieron un problema también venían con dieta y vos la ponés de vuelta a dieta y a una dieta recontra y vos decís pero son 6 meses 6 meses que es una tortura porque si uno sabe lo neurológico vos lo sabés mejor que yo en 6 meses un bebé tenés otro bebé no tenés el bebé que es neurológicamente nada y que después se sienta quiere comer es una etapa difícil entonces uno tiene que hacer un diagnóstico preciso porque si no es como que realmente nos quedamos a mitad de camino y a veces también sucede que cuando no hacemos bien diagnóstico o no le enfrentamos a la mamá o la tenemos muy cagada de hambre como digo yo pasaron los 4 5 meses de vida ese bebé se acomodó porque se tenía que acomodar porque había mucho de cólico habitual que tenía y la mamá sigue excluyendo millones yo a veces también le digo esto si yo tengo una dieta muy excluida de alimentos tengo que hacer el escalonamiento que le llamo yo escalonamiento inverso la inclusión de algunos alimentos que la mamá no tiene a lo mejor tan preciso de que le hayan hecho mal a su bebé y ver qué pasa cuando lo consume por eso siempre digo este miedo fantasma de decir no voy a probar porque no quiero volver a cero no es volver a cero es saber no estar parado y darle los nutrientes necesarios a esa mamá y a ese bebé eso y ahí va hay un gancho perfecto a la pregunta y es sospechamos alergia a la proteína de leche de vaca porque es la más frecuente no y más o menos vamos viendo la edad y los síntomas evidentes etcétera y lo que nos cuentan los papás ahora cuando uno sospecha de otras alergias alimentarias como vos hablabas de la soja y otras cosas que es como en frecuencia le sigue a estos alimentos a los cuales uno dice capaz que lo comió y nadie lo tuvo en cuenta ni siquiera a veces nosotros como pediatras o sea no me genera nada a ver en frecuencia a veces uno se orienta por la clínica como dice siempre mi co-equiper María Eugenia que es verdad yo aprendí mucho de Alec también con ella a veces uno dice bueno tenés al paciente supongamos dermatitis atópica rinito catarro y que la mamá te cuente che pero mirá la piel y está con crema yo ahí sospecho el huevo o sea no me queda otra que sospecha el huevo capaz que no hizo más cabra con crema pero la piel no mejora o ahí está para sospechar el huevo la soja va un poquito de la mano de la leche cuando no mejora del todo ¿por qué? porque es una proteína más o menos similar ahora después viene el maní y después vienen los frutos secos y demás incluso hoy se ponen otras líneas alimentos como por ejemplo las semillas como posibles alergias pero cuando uno habla de frutos secos por ejemplo a la mamá le decimos no comas frutos secos no es no comas frutos secos a veces hay que explicar bien algunas cuestiones por ejemplo yo le digo bueno a ver ¿comiste? ¿qué comiste? no yo como un montón de almendras bueno ¿y nueces comés? sí y no pasa nada listo no son los frutos secos es la almendra y después las nueces o el maní por ejemplo ¿cómo los comes? ¿con cáscara? o el de la bolsita ¿por qué somos tan rompe bolas? porque no es lo mismo cuando yo como algo con cáscara yo cuando le hago la escalera digamos del enfrentamiento le digo bueno uno va con maní con cáscara porque no está contaminado nadie lo tocó no tiene un proceso de industrialización nada pasa lo mismo entonces a veces vas probando esos alergenos si yo tuviera que decir sin duda en nuestro país a diferencia obviamente de a nivel mundial uno podría decir que estamos frente leche soja huevo ahí después maní incluso el maní ganó terreno en los últimos años ganó un montonazo de terreno el maní como alergeno está muy a flor de tierra entonces voy a levantar la mano voy a levantar la mano y yo a la edad que tengo que no lo voy a decir pero no importa ahora hace unos 6 8 meses soy alérgica al maní por ejemplo bueno tal cual tal cual ahí está la pregunta a ver porque hay mamás que dicen pero cómo va a ser alérgico una persona a tal alimento si lo comió siempre nunca tuvo problema con nada nunca le pasó nada y sin embargo ahí está claro esto es lo que vos decís bueno yo maní y bueno y ahora que vos lo decís así debería como así como desenmarañar un poco y ver si es el paquete todas esas trazas y toda esa mezcla claro o es el natural porque por ejemplo el que en mi caso me genera una alergia es el del paquete el otro no y hay que ver también esto de decir a veces la mamá dice como pasta de maní por ejemplo pasta de maní bueno ahí está la pasta de maní exacto exacto y esto que decís vos le pasa un montón de pacientes también por ejemplo cuando son más grandecitos y la mamá te cuenta che y ahora reaccioné como antes yo bueno por ejemplo en el paciente IgE mediado a veces suponete arrancamos con la alergia alimentaria bueno alérgica a la proteína a la leche le sacamos huevo cuando hubo pero no sé bueno mejor llegó al sexto mes o a veces antes cuando hay una dermatitis severa le digo che a la alergia haceme el pre-test la alergia lo ve y se vamos a hacer el pre-test mirá que bien lo que dice la mamá acá voy a hablar justo de eso hacer el pre-test le hace el pre-test y le da negativo a la leche y positivo al huevo entonces uno dice pero ¿cómo puede ser que le dé positivo al huevo y no a la leche? yo venía sacando leche bueno acá hay algo muy importante aclarar lo voy a aclarar lo saben mejor los alergistas y lo manejan mucho más cuando hay un IgM diado a veces la mamá está consumiendo el alergia y le da cierta tolerancia al bebé pero ojo siempre viene esta pregunta ¿por qué después le sacamos a la mamá algo que está consumiendo? y es la gran discusión eterna en los congresos para nosotros hay quienes aceptan de que cuando vos venís generando tolerancia se la seguís dando porque el bebé ya toleró pero hay quienes también dicen que cuando vos estás dando el alimento no terminás nunca de hacer la resolución de la alergia y ese bebé genera sensibilidad permanente ahora cuando yo tengo un IgM diado que el IgM diado tiene un nombre y apellido alergia al huevo como decía esta mamá alergia al maní alergia al trigo lo que sea es un IgM diado yo les digo siempre a los papás bueno el camino va a ser más largo hoy hablaba con una directora de un jardín que tiene un nene con refluxo y charlábamos un poco de eso cuando vos quieras le digo yo no tengo ningún problema de ir a dar charlas a los papás y a los nenes sobre todo a las heridas de 5 y demás porque está este gran mito que a mí a nosotros nos gusta mucho del alérgico del celíaco puntualmente de decirle bueno no hijo andá y bueno las mamás no van a llevar nada que se contamine pero no tengas problema y ese chico come sin querer y bueno el IgM diado es severo y hace mucho los padres hacen mucho esfuerzo para que no pase nada y yo les digo siempre mirá que el contacto también la inhalación también entonces cuando yo tengo el nombre y apellido ahora si yo tengo esto que vos dijiste el nombre perfecto al principio alergia alimentaria múltiple como hay un montón que son alérgicos al huevo leche y maní por ejemplo bueno ahí se complica un poco más y ese hay que ver qué grado de alergia tiene de cada uno y yo hasta que el alergista no me informe que supliste se negativizó o que ahora está en condiciones de probar no puedo probarlo ¿por qué? porque a veces pasa que el papá o la mamá dice bueno mirá vos sabés que se contaminó y probó y no pasó nada entonces ¿tivero? no porque si el elige mediado no pasó nada porque a veces en elige mediado no responde rápidamente pero no significa que la estemos cagando y que dentro de cinco meses tres meses le hagan el pic test y le da la pápula mayor porque ese bebé le estábamos incorporando un alimento que no lo está y su sistema inmunológico está luchando para responder frente a eso eso pasa mucho pasa un montón en los jardines en las escuelas viste o sea elige mediado que sería por ahí si hay alguien que se enganchó recién son esos niños esos pacientes que entre pediatra gastroenterólogo inmunólogo etcétera se trabaja lógicamente en transdisciplina y al pedirle un laboratorio esa inmunoglobulina E que es como la marcadora que te dice hola soy alérgico es como que está aumentada o sea el chico responde exageradamente a ese alimento puntual o pueden ser a varios como vos decís seguro y eso en los jardines y en la escuela pasa un montón porque claro o sea se prepara el tupper especial bueno va o sea todo todo muy específico para ese niño y bueno hay un cumpleaños hay tal cosa y pasa esto de lo que le llamamos la contaminación cruzada y hay que tener cuidado con eso y mucha educación alimentaria ¿no? sin duda porque hoy que todos queremos comer saludable y cada vez más y cada vez más sin duda todas estas charlas sirven para para nutrirlo y aprender o sea sea alérgico o no tengas trastorno digestivo o no pero está buenísimo aprender también como a a que la alimentación saludable natural este es para todos y nos sirve a todos me parece por eso las nutri son fundamentales yo siempre lo digo ¿por qué es fundamental? porque uno puede decir en el consultor bueno no puede comer esto, esto y esto pero la madre puede decir pero pará ¿y con qué lo reemplazo? bueno alguien es nutricionista decirle bueno no pará mamá tenemos otras opciones porque si no la voy a cagar de hambre y perdón aprovecho la pregunta acá Lucila que me encanta es justo la pregunta esa ¿qué pasa con un hombre de tres meses cuatro y decís veinte días de dieta mejoró y ahora tiene reflujo y venitis y ataques de llanto hoy me pasó un caso igual al que cuenta ella en el consultorio cuatro meses el bebé con dieta de exclusión la madre muy excluida de muchos alimentos yo la veo por primera vez entonces yo le empiezo a interrogar y le digo a la mamá pero esperá contame aparte de la dieta bueno alcohólico ¿cómo come? ¿cómo se alimenta? termina el que tomaba fórmula y de hecho termina de tomar no doctor nunca termina el biberón y se tira para atrás mucho sí, aparte todo el tiempo con esa cara con esa cara de desconocido del seño yo ya no sé qué más dejar bueno le digo como el agujado no todo el agujado le digo eso el tercer mes y medio y hasta el sexto mes el reflujo toma un papel muy importante porque el bebé sumado al factor de esta relajación transitoria que tienen los bebés que yo le digo siempre a los guasos a los padres que los adultos abrimos la válvula para educar y para comer los bebés todo el tiempo y en un bebé que está tomando teta 24-7 más todavía entonces bien el reflujo puede ser fisiológico también puede ser patológico y también lo puedo sospechar porque ese bebé me tiene estas crisis entonces capaz que estoy pensando solamente en alergia digo porque las normas hablan de esto de que primero sospecho alergia hago la dieta de solución pero si el síntoma de reflujo no me mejora y bueno voy a tener que pensar en un reflujo también y quizás ese bebé sigue molesto por el reflujo y no por la alergia y ahí te pregunto que la tenía acá yo voy tirando todo ¿no? del reflujo remaestra parezco viste anoto todo no, pero está bien porque si no yo me vuelvo hablando no, no, no el de lo del reflujo si bien sabemos que puede ser como decir fisiológico y hasta cierta edad que ahora vos nos contás pero cuando ese reflujo ahí yo pedía atrás digo che esto tengo que tengo tiene que ir con Diego o sea tengo que mandarlo con Diego o hay que medicar o cuándo porque es una pregunta de los papás se ponen muy muy ansiosos ¿por qué no lo medicamos? si yo de adulto tengo reflujo y tomo y tomo este no sé por decir la famosa que antes del tabural ¿por qué el bebé no puede? ¿por qué el bebé no puede? mirá uno primero tiene que saber el proceso fisiológico normal cualquier bebé yo les hago siempre un grafiquito en el consultorio que les digo mirá desde cero al cuarto mes el bebé es naturalmente refluyero digamos en el sentido tiene el regurgicador vos lo vas a ver con leche en la boca que terminó de comer y vomito bueno un bebé que vomita pero aumenta bien de peso se prende a la teta está saludable y la pediatra le dice che la balanza aumenta re bien ese es un vomitador feliz o un reflujo fisiológico ahora bien si ese bebé no tiene alergia o tiene alergia y se va bien con el tema del diagnóstico y del tratamiento pero no me termina de aumentar lo que yo quiero que aumente se prende bien a la teta pero no termina de tomar porque tironea y encima está molesto y encima está con cara de dolor o suma puntos para un reflujo patológico entonces ahí lo voy a derivar yo no es un reflujo común corriente como me pasa con todo bueno y ahí vos dijiste algo también con el taural y todo porque en los chicos a diferencia del adulto tienen un bloqueo distinto o sea en los adultos uno se toma el ulcosol en la mañana por decir una cosa o el ometrazol o el taural lo que sea y bueno no lo tomo más mañana lo tomo más los chicos como toman teta y están todo el tiempo alimentándose primero que hay dos tipos de reflujo ácido y no ácido que ya es un problema segundo que los chicos tienen mucho reflujo nocturno con lo cual a veces una dosis de la mañana no lo termina de cubrir y después no todas las medicaciones antiácidas son iguales no todas decir antiácidos no significa que todos actúan igual a veces uno va variando ¿tienen contraindicación de las medicaciones? sí por supuesto que sí como vos dijiste lo de la medicación natural también uno trata de no medicarlos al peor o sea de medicarlos cuando se necesita cuando el bebé en riesgo beneficio necesita la medicación ¿cuál es la contraindicación? no se sabe que puede alterar la flora bacteriana o sea pero bueno no más que un antibiótico como digo yo no más que un antibiótico hoy una mamá se ría porque es un paciente medio alérgico porque también mire me dice de un pueblo me dice no está con MOC ah bueno le estoy en azar le digo yo sí no está con AMOX sí ¿cómo AMOX? le digo pero si está tú ¿por qué le dio el antibiótico? le digo y se ría doctor sí yo le quería preguntar a usted pero no le digo empezá con el antibiótico empezamos bueno tratás de cubrir decir bueno vamos pero bueno claro sí volviendo al reflujo entonces uno dice bueno lo medico quiero ver qué pasa y es importante que uno como un papá y también a veces nos pasa esto de que decimos bueno che no tengo consulta con Diego hasta dentro de un mes y medio por decirte algo y está con el tal medicación hace un mes ¿qué hago? no siempre después de cuatro semanas de tratamiento uno debe suspender para de vuelta como el alérgico para ver si el bebé necesita la medicación o no yo no puedo tener tres meses medicado y nunca haber cortado en algún momento tengo que cortar y también lo mismo la medicación con respecto a lo que es el alérgico en esto no me puedo pretender que yo le di hoy la medicación y mañana no llora más o mañana tiene más preocupo ¿por qué? porque hay que darle tiempo una semana por lo menos y después una vez que bloqueó el ácido ver qué mecanismo a veces empeora o mejora el reflujo bien mira ahí dice bueno ahí había una mamá que dijo que su bebé mejoró el reflujo reaccionó con el Ondansetron hablando de medicación sí no sé qué opinas con eso no mirá la medicación cambia permanentemente la realidad depende de cada chico a veces el reflujo y la alergia o sea uno puede tener alergia sola reflujo solo o ambos dos que es bastante complicado son los que más cuesta acomodarlos en esos es cuanto más estudias el tipo de medicación que le damos el Ondansetron es una medicación que hoy por hoy se está usando muchísimo a nivel mundial como primer primer droga más que el Reliberan o la Domperidona ¿por qué? por los efectos indeseables el Ondansetron tiene menos efectos indeseables es la realidad a nosotros nos está digamos acá en la Argentina puesta un poco en las guardias digo nosotros lo damos en el consultorio ahora si el Ondansetron reaccionó digamos su bebé reaccionó el Ondansetron puede pasar no es un absolutismo digamos no es que nadie le puede decir a esa mamá ah no es imposible porque no tiene nada porque hay depende del individualismo de cada paciente y en eso por eso siempre aclaro que los grupos de mamás son buenísimos porque ayudan un montón pero que uno tiene que ver el bebé que tengo enfrente porque a veces si no en el compartir con el otro el otro te puede decir no a mí mi pediatra me sacó el huevo y anduvo y no y si el huevo no lo saco no a mí mi pediatra me dio para tomar paracetamol cada cinco horas le doy entonces no ahí está le pregunto al pediatra le pregunto al gastro le pregunto al energista le voy vamos viendo a ver qué está pasando porque cada caso es distinto y la realidad es que en esta patología vos dijiste lo correcto al principio también son de menores de un año a todos acompañamos y no es fácil porque yo siempre digo y por eso también soy muy defensor yo de los pediatras y de los especialistas porque la crítica es terrible en los grupos terrible lo sabemos nosotros y lo leemos también y a veces son de manera de manera la piedra y la crítica sí y bueno yo no digo como papá yo soy papá también como de tres hijos y pudo haber momentos en los cuales algún médico no me gustó o un especialista no me conformó porque dije bueno la verdad que me pareció soberbio no me erró no puedo pensar que le erró no me pareció bien ahora no por eso tengo que destruir a la persona acá no se habla en el vínculo también de los padres con el pediatra es personal el que para mí puede ser bueno para el otro no y está perfecto una amiga dentro de la plata me contaba la teniente sorprendido mucho en el congreso siempre viste que nos pasa viste que uno habla de todo lo mismo como en el grupo de todos los que fuimos de París todos hablábamos de los niños como te castigan como esto empezamos a hablar cuando contaba experiencias y una médica me decía che vos sabés que yo lo peor de todo dice que yo si me tuviera que elegir a mí de gastro no me elegiría porque soy una rompebola yo creo que realmente el paciente es acorde al médico que tiene enfrento digo bueno yo creo que soy guaso como o sea no tengo filtro soy capaz de preguntarle al papá che por qué tenés esa cara cuando está mal o cuando está bien imaginate si buscan un médico formal protocolar y yo no lo voy a hacer claramente que va a ir a la primera consulta y va a decir y la verdad que es un boludo obvio uno lo que busca siempre del otro lado sea pediatra el especialista quien sea es la empatía ¿no? esa empatía ese entendimiento eso de contenerlo de buscarle la vuelta uno anduvo por acá vamos a ir por allá o sea buscarle la forma la vuelta y esto de de interconsultar y compartir los pacientes está buenísimo ahora tiene otra pregunta ah no perdón que justo que me pareció re interesante porque justo te quería preguntar sobre los famosos los famosos y las famosas harinas temón ah muy buena porque no sí la pregunta claro dice mi niño de un año y seis meses cada vez que come carbohidratos hace diarrea que podría ayudarme por favor bueno es como que nos va a hablar lo explicó bien aparte puso carbohidratos mirá me dio la pauta excelente mirá por eso por eso viste lo dijo impecable la descripción porque le da perfecta y el tema a ver después del año de vida la mayoría la mayoría no digo muchos de los niños están alimentados como hablando de esto la alimentación saludable con excesos de hidratos de carbono de carbohidratos ¿qué son los carbohidratos como les decimos en el consultorio azúcares hay chicos que están cuando uno hace este abanico alimentario y ahí vuelve de vuelta la ayuda de la Nutri uno le pregunta y dice ¿pero qué toma? ayer mirá voy a contar una anécdota pobrecés el papá escuchando me va a matar pero no voy a dar el nombre entró el paciente de la misma edad vamos a ver un poquito más grande le dice no lo traigo por dolor de panza y entró con un cubo vallo con el tomando yo le digo es un hijo de puta le digo me consultás por dolor de panza y está en un cubo vallo le digo es un chúcar pura entonces nos reímos que yo me hice entonces en un paciente que consume carbohidratos en exceso y se distiende y se hincha por supuesto que si es un bebé de esa edad que te contó la mamá y no está todavía diagnosticado de partería seríaca bueno puedo pedir un laboratorio de dinero para no comérmelo ahora me pidieron un laboratorio y ya normal el doctor no tiene anticuerpos positivos y por qué bueno hay algo que se llama diarrea crónica inespecífica se dan mayores de un año y hasta los 4 o 5 años son chicos que hacen mucha diarrea se les hincha la panza y muchos gases y cuando uno interroga la dieta tiene exceso de hidrato de carbono ¿qué hidrato de carbono? ojo con la leche porque puede ser exceso de leche con lactosa o hidrato puede ser exceso de galletitas de paquete puede ser harina como dice esta mamá ahora eso no significa gluten porque después te vienen al revés dicen pero yo le saqué el gluten bueno no le sacás el hidrato le sacás el gluten solamente claro o sea que es otra cosa ahí está ahí está la pregunta y seguimos tildando estoy a full hoy la diferencia que hay entre sospechar en un niño esa que viene con la panza hinchada el dolor bueno toda la molestia o los síntomas y sospechar que si podría ser celíaco o no o simplemente es intolerante a estos hidratos de carbono porque es él también pediatra hola que tal para a qué hago ¿no? sí yo digo que hay un grafiquito que está muy bueno nosotros usamos los gastros que dice intolerancia al trigo o intolerancia al gluten si querés alergia alimentaria digamos etcétera o enfermedad celíaca a ver sí la enfermedad celíaca a diferencia de lo que es el intolerante al gluten no celíaco los dos clínicamente son iguales o sea los dos comen gluten y se distienden cuando empiezan con dolor de panza y diarrea ahora el 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 celíaco tiene anticuerpos positivos y confirmo con la biopsia a grosso modo después algunas cositas diferentes cada uno le importa en el intolerante al gluten yo le hice los anticuerpos vieron negativo no tiene un papá una mamá alguien genéticamente positivo con la enfermedad celíaca y cuando le saco el gluten de exceso digamos en cantidad va mejorando en ese no va a ser de por vida el intolerante al gluten no celíaco es el que vos sabés que no descartaste que no es celíaco pero que el gluten le hace mal entonces yo lo voy a sacar en cantidades lo voy a dar en medio dos meses vamos viendo y lo voy a incorporar a ver qué pasa entonces es diferente eso por eso algo que sigue pasando y nosotros nos cansamos bueno volverás también esto de que hay pacientes que aún sin laboratorios o con laboratorios con un anticuerpo elevado cualquiera de ellos ya le sacan el gluten y no está bien porque si no le sacan el gluten mirá me pasó otra vez una paciente de uno de los lugares laburo una nena de 13 años que tuvo trastornos menstruales venía mal fue la ginecóloga y la ginecóloga le dijo bueno no mirá dice puede ser el primer hace día sacá el gluten viene a ver a mí ya hacía un año que estaba sin gluten la nena había mejorado entonces yo le digo mirá vos no tenés un diagnóstico con una celíaca o sea quizás sí yo soy celíaca pero ahora para hacer la biopsia tenemos que enfrentar digamos meter gluten de vuelta esperar por más de tres meses y volver a hacer la endoscopía entonces es tiempo perdido si yo lo sospecho a la enfermedad celíaca tengo que hacer eso de última si yo tengo un paciente muy 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 sintomático bueno las normas dicen que yo le tengo que dar un pedacito de pan por día o una galletita por día y es el gluten necesario para que ese paciente no digamos no no haga una endoscopía y le diga que sea normal porque yo le hice que se quede mal perfecto perfecto bien porque viste que siempre está la gran pregunta de las mamás bueno mi tía es celíaca o la abuela es celíaca o la abuela es celíaca o la abuela es celíaca entonces bueno se le hincha la panza está bien como vos decís interrogás la alimentación está casi a base de ultraprocesado o sea esos hidratos de carbón entran de toda la manera porque la gente también y sobre todo todas las mamás o las familias están escuchando creen que la harina o sea yo no como harinas a ver qué es las harinas y no como pan pero eso no es solamente la harina o sea el hidrato de carbono esos azúcares encima los refinados los de mala calidad como le decimos están en todos los paquetes entonces y por algo viene la ley etiquetado a exponerlo porque a veces ahora se te quejan dicen ah bueno pero no puedo tomar nada porque son todos no puedo comer nada y yo le digo bueno no no pero para algo vienen exponernos y vos tenés cinco paquetes y los cinco tienen el logo negro que dice exceso de azúcar exceso de hidratos y estás comiendo todo eso y bueno claramente hay algo que está mal no toma agua toma juguito pero ve el clay está bien porque no tiene azúcar los de dulcorante también también tenemos nenes que por exceso de dulcorante o exceso de gaseosas light o lo que sea también generan hay un punto que me quito un poco de dulcorante justo claro hablando ahí de microbiota inflamación bueno sistema inmune todo lo que se altera porque claro uno dice bueno está bien no le voy a dar azúcar bueno vayamos a comprar lo light lo verde lo que tenga dulcorante no tiene caloría y qué sé yo peor o sea preferible buscarle la vuelta y ahí vienen otra vez las nutris a darnos la mano a decirnos bueno no es que no podemos comer nada hay un montón de cosas para consumir pero bueno estos etiquetados viste mis hijos nosotros nos reímos porque los paquetes a veces hasta entre ellos che cuánto cuánto me cuentan en los recreos como de hecho hay un estudio publicado también en Chile que re funcionó lo del etiquetado porque en los recreos juegan a quién lleva el paquete con menos sello entre ellos o sea increíble y lo hacen como un juego que está buenísimo pero es como que funciona o sea por lo menos viste el que avisa no traiciona por lo menos te avisa después vos elegirá o no pero bueno lo que decía por ahí recién acá Mariana que tiene razón que no cuidamos la microbiota de esa manera y la microbiota uno dice ¿qué es la microbiota? ¿y por qué tanto cuidarla ahí? porque la mamá lo cuidó durante nueve meses la microbiota para que yo se la haga miércoles por toda la porquería que le doy y tampoco necesitamos que sean chef porque por ahí te dicen y pero yo no cocino entonces viste como que le voy a tener que hacer galletita casera todo el tiempo no te digo eso pero a veces cosas simples se pueden hacer las luchas te dan una receta que son re simples pero antes que no vaya el tiempo ya estamos casi ahora y alguna va que fruta algo también re interesante lo del tema de las relacionaciones de las enfermedades o sea cuando yo hablamos de enfermedad y vos viste el pie cuando hablaste justo de inflamación intestinal cuando yo tengo una enfermedad sospechosa por ejemplo la inmunoglobulina es una defensa del intestino como le explicaba yo un papá que tiene el DNCO muy bajita menos de 10 y le digo va a ser un niño que se va a enfermar más va a tener por supuesto mucho más respiratoria y digestiva el déficit se relaciona con la enfermedad celíaca por ejemplo entonces uno sospecha pero después uno va mezclando esto como los cubos mágicos trabajando con el neurólogo nosotros digo neurólogo endocrinólogo ¿por qué? porque el endocrinólogo me diría que es diabético ¿por qué? porque el diabético puede tener enfermedad celíaca porque son enfermedades autoinmunes y también se lo puede derivar al reumatólogo porque puede tener artritis o la mamá tiene una artritis reumatoidea y su hijo tiene otro tipo de enfermedad lo tenés me contaba una mamá por ejemplo un paciente celíaco yo le digo al celíaco una vez que no le pido un laboratorio estoy buscando también la mamá la tiroidea porque no se puede pasar porque no significa que todos van a tener todas las enfermedades pero las enfermedades autoinmunes se pueden conjugar se acompañan por eso tenemos que estar atentos nosotros para que no pase digamos ahora no va no tiene por qué desarrollarla puede desarrollar una y la otra no como también puede pasar de que la genética de los papás o de los abuelos que son la primer rama pueda ser positiva pero mi hijo no ser nunca celíaco por ejemplo bien perfecto Diego y la otra pregunta bueno eso creo que ya lo habíamos dicho de cuando sospechamos en un niño entonces que tiene mucha clínica de celiaquía se le pide el laboratorio y si ese laboratorio por supuesto viene positivo ahí es donde sí o sí se manda a biosear y sí o sí ahí tenemos un diagnóstico de certeza o no porque porque te lo pregunto bueno ahí está sí ya no 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 porque es es el tema es la discusión es una conclusión enfermedad celíaca y antes hasta hace poquito decíamos yo tengo dos pacientes siempre lo cuento asumidos sin biopsia pero ¿por qué? porque estaban genéticamente digamos primero que sabíamos que podía tener la enfermedad clínicamente eran resintomáticos los anticuerpos le dieron un valor por las nubes por las nubes más de 10 veces de valor normal si el valor normal es 10 uno espera con una técnica de ELISA que es la más correcta con él este paciente tenía 600 y 700 o sea muy alto muy alto el genético positivo entonces con esos tres factores de los anticuerpos tan positivos la clínica el genético positivo uno puede probar sacar el gluten y si responde uno lo puede asumir como sería ¿con quién lo asume el gasto? y ahí no lo entiendes por ejemplo claro en la realidad la realidad es que hoy por hoy y se discutió ahora también en el modo congreso decíamos que la biopsia sigue siendo el método de oro por lo cual como es una enfermedad que tiene método de oro un gastro va a tener que estar muy seguro de no mandar la biopsia porque ellos lo ponemos nosotros y porque aparte como yo le decía a un papá con paciente en diagnóstico enfermedad sería que le digo mirá le digo después vamos a hacerle el subsidio no doctor no pasa nada no 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 pasa nada no le digo es una ley es una ley tu hija si vos querés la plata guardársela a tu hija para que lo haga para que compre lo que quiera pero sale muy cara la comida sin tacto entonces es necesario que uno haga los papeles para eso como la biopsia también y la biopsia como es el método de oro si te da positivo o no es elíaca es elíaco no hay chance es elíaco no hay huerta ahí cambia el panorama entonces por eso es tan importante y por eso no se saca el gluten con el cuerpo positivo tiene que llegar a la biopsia está perfecto y también hay muchas familias que por ahí con esto de la ansiedad o no sé decir bueno yo lo vi en un tiktok yo lo vi en tal no sé qué nosotros comemos sin tact en mi casa como que eso sería lo saludable y después en realidad no sabemos si ese chico realmente ¿cómo hago para estudiarlo si estoy sospechando altamente una celiaquía pero como vos dijiste hoy ya se le autosacó el gluten entonces yo tengo que arrancar todo de cero y no hay que cumplir no se debe incluir nada de más los diagnósticos están para cumplirse como digo yo y uno tiene que hacer diagnóstico y siempre acompañar en cualquier decisión a los papás ¿por qué? porque es importante como volvíamos al caso que decían de la microbiota la microbiota tiene que ser cuidada esa mamá que amamanta tiene que ser acompañada no tiene que ser malnubrida o sea no podemos tomar decisiones apresuradas siempre priorizar la ansia materna priorizar el vínculo y hablar también en esta era hoy una mamá de un paciente también celíaco que ya tiene 10 años y dice ¿cómo cambió todo? Diego me dice sí, Diego los padres de hoy yo no hago pediatría hoy por hoy pero vos me lo vas a dar los padres de hoy hiper tecnológicos como le digo yo no son los mismos que los de hace 10 años mirá el tío ay mi abuela mi abuela ¿por qué? porque antes no pasaba esta excesiva digamos información información y no discrimina clases sociales ni nada porque en el hospital yo también los veo antes no pasaba un bebé de menor un mes se le ocurriría una guardia por ser un ejemplo y después hoy ves un porcentaje altísimo de bebés que van a la guardia y que la mamá le compra la fórmula y que la mamá le quiera y que no hay paciencia para decir bueno, pará frenemos un poco veamos la pego la técnica también a veces te pasa decir che, vomita un montón o eructa y cómo toma la teta bueno, no toma todo el día toma mal aparte toma mucho aire etcétera hay un montón de cuestiones a tener en cuenta antes de la patología o sea no digo que no siempre está la pregunta ¿hay sobre diagnóstico de enfermedades intestinales? no lo sabemos no es que hay más sí hay más ¿por qué hay más? bueno, porque antes los bebés nacían tomaban solo teta nacían en un lugar de una manera mucho más simple donde donde estábamos o sea, estamos hoy por hoy incluso discutiendo tratando de buscar la ley para que esta pobre madre no tenga que volver a laburar a los tres meses y dejar de darle un poco la teta entonces cambió todo darle más tiempo a la teta exacto evitar la fórmula entonces ahí vino la alergia ¿por qué vino la alergia a aparecer en este caso? bueno, porque hay más pretérminos porque a lo mejor también se mete antibiótico más rápidamente porque se le da la fórmula en la misma neo muchas veces o a veces la damos para porque pensamos que se queda con hambre porque ¿qué sé yo? porque le dieron antibiótico porque le dieron y ácido porque le dieron un montón de cuestiones que hizo que esa microbiota se altere entonces al alterarse desarrolla después la ley y bueno no, no, no pobre es un montón pero es tan interesante tan interesante bueno, escuchá mirate vos ahí pregunta una mamá para terminar vos decís ¿dónde trabajás vos? porque a mí ya me conocen por acá ¿saben qué? ¿dónde trabajo? ¿que viajo? ¿que hago consultas virtuales? ¿contá vos? yo estoy en el hospital español y estoy en un proceso de de construcción después yo voy a decir bien a dónde en el hospital español donde yo me formé ahí atiendo todos mis pacientes consultorio pero ahora estoy como en un proceso así que ahora después yo es que nada no lo queme no digas nada después lo publicamos sí, pero decime vos Diego porque siempre yo sé dónde te mando los pacientes pero las mamás por ahí yo trabajo sí en Rosario yo siempre pido lo mismo paciencia a veces se complica con los turnos yo sé que a todos nos pasa en el sanatorio de niños yo estoy muy poquito tiempo pero porque somos muchos a veces en el sanatorio es caliente como digo yo entonces a veces cuesta más tengo mi consultorio particular que es el único lugar de trabajo que están las direcciones y todo acá en el Instagram y trabajo de manera virtual también la suerte que tenemos los gastroenterólogos o menos digo los gastroenterólogos porque no todos los especialistas lo pueden hacer es que la consulta se puede hacer virtual ¿por qué? porque uno necesita mucha charla con los padres y viene uno dice pero el bebé no lo puede revisar no sé yo a la patología digamos cuando los padres te la cuentan te la comparten y demás con un pediatra atrás que acompañe uno puede tratar de resolver las consultas de manera más rápida si se quiere también digamos tenemos nuestra distancia porque obviamente que yo tengo que poner las consultas virtuales entre medio de los tiempitos de las consultas presenciales y de ser padre entonces por eso hay que tener paciencia y yo también siempre digo esto que decía anteriormente antes uno esperaba al médico al pediatra por ejemplo y lo esperaba y era una semana dentro de un mes dentro de 15 días bueno siempre hay que tener en cuenta lo urgente y lo importante para un padre todo es urgente todo siempre porque los papás somos queremos ya encima estamos en crisis de pediatra o sea esta es nuestra nunca vista pero estamos en pleno estamos en un momento muy caótico entonces todo cuesta todo se complica trabajamos mucho en muchas horas entonces a veces cuesta pero bueno hay que tener paciencia por supuesto que siempre que se requiera algo urgente como yo digo estaremos ahí o a veces uno siente la necesidad o siente la suerte y también yo siempre se lo digo a los papás díganselo al pediatra porque si el pediatra te llama a vos no es que vos le vas a hacer un favor porque el pediatra es distinto que el pediatra vos lo sabés bien te llame y te diga che mirá a mí no me gusta este nene no lo puedo sostener más tenés turno dentro de un mes y vos decís bueno no pará ¿por qué? bueno porque esto es lo que me pasa ayer yo hablé de una pediatra de un pueblo que es una genia y ella me decía yo te pido perdón porque te consulto no yo te agradezco si vos me decís que esto no te gusta y que esto querés que lo estudiemos más cuando vamos para adelante porque sos vos la que tenés que apurar a mí esto es la tecnología digamos el whatsapp y qué sé yo por ahí un paciente que realmente como decimos che esto no me gusta y necesito che Diego mirá tal cosa te mando fijate no me gusta a veces le decía al pediatra bueno mirá ¿por qué no vas haciendo esto? y vemos ahora cómo podemos arrancar bueno arrancate haciendo esto que te voy a dar a mí a veces me pasa que yo cuando conozco a los pediatras y tengo confianza le digo bueno medicalo empezar dedicándolo con esto y yo en una semana te prometo que lo veo o en 15 días te lo controlo claro ya vamos la entidad no es que uno le está impidiendo la consulta sino que trabajar en equipo con el pediatra que es fundamental así que bueno gracias gracias a vos Diego cuántos minutos nos quedan no sé se corta solo ya estamos pasadísimos así que vamos a si no se pone muy pesado dale les agradezco un montón te agradezco a vos a vos por el tiempo por tu agenda por sé que es terrible pero bueno ayudo un montón y las mamás este todos aprendemos siempre se aprenden yo agradezco a los que están siempre escuchando a los que preguntan y bueno gracias a vos por invitarla la verdad que me pone muy contento así que bueno les mando un beso un beso grande a todos los que están por ahí a todos los que estuvieron y un beso grande gracias un beso grande intento guardarlo voy a hacer lo posible por guardarlo yo soy medio queso para eso si no me ayudan la secretaria o me ayudan uno de los chicos que maneja entonces yo no tengo ni idea así que quedó todo en tu mano beso grande beso gracias nos vemos chau chau chau